... convertir a como dé lugar. Galo Castillo, RPP Noticias. 7.54 y justamente en relación a este tema, tenemos información en vivo. Nuestra compañera Heidi Paiva y actividades de la Primera Dama de la Nación. Heidi, adelante. Buen día, Heidi. ¿Qué tal, Gerardo Ivón? ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Nosotros nos encontramos aquí en el Parque del Porvenir del Distrito de la Victoria y es que en breve la Primera Dama de la Nación va a participar del lanzamiento de la campaña nacional Cero Tuberculosis en el Trabajo. Esta campaña es parte de los esfuerzos de salud para prevenir esta enfermedad. Pero ahora vamos a conversar aquí con la doctora Ada Pastor. Ella es gerente central de prestaciones de salud de salud para que nos dé algunas pautas de repente para que nosotros podamos prevenir el contagio de la tuberculosis. Buenos días, bienvenida a RPP. Bueno, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en el trabajo para prevenir que nos contagie alguien con esta enfermedad? Gracias, muy buenos días. Bueno, en el trabajo, en el hogar y en todos los ambientes en donde estemos en contacto unos ciudadanos y otros ciudadanos, lo inicial es conocer, tomar conocimiento que en nuestro país vivimos con la tuberculosis. En Lima, especialmente, se encuentran el 70% de casos que existen cada año. Cada año hay 32.000 nuevos casos de tuberculosis y la principal manera, el primer momento, lo que debemos hacer es conocer que vivimos con tuberculosis y hay que prevenir. Para prevenir, tenemos que tener cuidado de tener un buen cuidado nutricional. Es decir, nuestro país es rico en una serie de alimentos. Justamente la primera dama ha estado impulsando y dando información acerca de la importancia del consumo de la quinoa. Y otro tipo de alimentos, somos ricos en pescado y esto es lo que debemos consumir. Tener una dieta balanceada, equilibrada. Preservar nuestras horas de descanso, las horas de actividad al aire libre y en los centros laborales, en las viviendas, lo que debemos es cuidar la ventilación. Y lo mismo, por supuesto, en los medios de transporte. Hoy recordamos y tenemos este espacio para que la población nos acompañe aquí en La Victoria, en el Parque del Porvenir, para que la población conozca cuáles son las etapas justamente para prevenir y diagnosticar y tratar la tuberculosis. Es una enfermedad curable. Entonces, la mejor manera es conocerla, saber cómo se trata y cómo es que se puede curar. Ahora, una parte importante también para evitar el contagio de la tuberculosis es el tema del transporte. Por ejemplo, acá usted nos estaba enseñando cómo transportaban las muestras de las personas posibles contagiadas con tuberculosis. Sí, un tema muy importante es que debemos conocer el concepto de lo que es sintomático respiratorio. Y eso nos gustaría que todos los ciudadanos conociéramos qué significa ser un sintomático respiratorio. Un sintomático respiratorio es una persona que tiene tos por más de 15 días y que elimina flemas. Eso nos convierte a cualquiera de nosotros en un sintomático. Si se da el caso, debemos buscar orientación y consulta médica que se encuentra a disposición en todos los establecimientos de la red de establecimiento en nuestro país. Y cuando se toma una muestra a un paciente, en salud y en todos los establecimientos, existen estas cajas. Por ejemplo, hoy vamos a tomar muestras a los pacientes para hacer un efecto demostrativo. Y las muestras, estas cajas que tienen una capacidad para conservar hasta 50 muestras, son llevadas a los establecimientos de salud. Este es el medio que utilizamos en el salud en todos nuestros establecimientos cuando debemos transportar muestras que se le toman a los pacientes. Una vez que se toman estas muestras, son llevados a laboratorios especializados para poder procesarlas. Con una serie de medios donde se usan campanas que permiten el aislamiento en el procesamiento de muestras para cuidar también algo que es esencial y preocupación para la salud, que es la salud en el trabajo de nuestros trabajadores. Los trabajadores en salud estamos expuestos también a enfermar y en eso estamos dedicando este año todo nuestro esfuerzo. Bien, doctora Pastor, muchísimas gracias. Bueno, estábamos conversando entonces con la gerente central de prestaciones de salud de Salud. Y bueno, nosotros vamos a continuar aquí para llevarles más adelante eventuales declaraciones de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, aquí en el Parque del Porvenir del Distrito de la Vitoria. Adelante, compañeros. Claro que sí, Heidi, muchas gracias. Y estaremos muy atentos entonces a un nuevo contacto contigo. Así es, cuando ya esté presente la primera dama, Nadine Heredia. Vamos a continuar entonces con las informaciones. Perú, México y Guatemala.